El representante legal de la firma Unión Temporal Socorro Corpo Medical, UCI, ratifica que el servicio de las unidades de cuidados intensivos UCI de 37 cubículos está suspendida temporalmente, hecho que fue informado oportunamente a las autoridades de la Secretaría de Salud del Departamento de Santander, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud. Las razones, dijo el vocero, obedecen al embargo que hizo el Hospital Manuela Beltrán del Socorro contra la IPS Corpo Medical, lo que trae sus consecuencias. Algo que desafortunadamente coger a los recursos del sistema de salud se ingresan a la UCI y al tener la cuenta embargada pues no hay posibilidad de pagar los sueldos de los 5 o 3 empleados y mucho menos la compra de medicamentos e insumos. Adicional a esto pues el Hospital Manuela Beltrán tomó la decisión de suspender los interdependencias que requiere la UCI y esta medida pues afecta no solamente a la IPS Corpo Medical sino a toda la comunidad de las tres provincias. El señor Arámbula dice que se espera se efectúen diálogos entre Gobernación, Hospital y Corpo Medical, para lo cual ya se ha gestionado y nada que convocan a reunión para conciliar. Dijo también reconoce una deuda de Corpo Medical con el hospital e indica que la Gobernación le debe a Corpo Medical 3.200 millones. Hablan de la ley de punto final y hablan del giro de billones, en fin, pero desafortunadamente estos dineros no están ingresando ni a los hospitales, ni a las clínicas, ni a las IPS. Nosotros tenemos una cartera de pesos, nosotros tenemos una cartera de 25 mil millones de pesos, y entre esas están 14 mil millones de pesos que corresponden a las IPS liquidadas. Fueron entidades que fueron intervenidas por el Estado y de alguna u otra manera la salida más fácil fue liquidarla y pues en este momento pues estamos en un proceso que es mucho más complejo que recuperar esos dineros. de las actuales, pues hay una deuda de mil millones de pesos, pero obviamente cuando se van a dar cuenta en el giro que realizan estas entidades al ADRE, pues los recursos que se esperan nunca son, nunca son, no corresponden al sostenimiento de la operación de la UTA. Sobre la deuda de Corpo Medical con el hospital hizo esta precisión. Nosotros leemos al hospital cerca de 5.100 millones, esa es la cifra que ellos manejan, nosotros tenemos que hacer primero una conciliación, porque hay unos dineros que ya se le han pagado y ellos no lo están manifestando, hay unas facturas que presentan ciertas inconsistencias, y por ese motivo pues hay una denuncia correspondiente y por eso hablan de esa cifra, pero si la idea es avanzar, estamos en condiciones de sentarnos con el hospital y revisar la cartera que se tiene con ellos y actualizarla. El ciudadano también indicó que los recursos de la salud y su fortalecimiento van a otras manos, se quedan en la corrupción, porque los dineros no llegan ni a las IPS ni a los hospitales. El representante legal de la Unión Temporal Corpo Medical UCI resumió los siguientes puntos, primero que Corpo Medical le debe 5.000 millones al hospital, cifra no exacta, por inconsistencias en valores de las cuentas, temas que están en los estrados judiciales. Segundo, el hospital terminó unilateralmente el contrato con ellos y tercero el hospital y las EPS le adeudan a la UCI 26.000 millones, sobre esas deudas también hay procesos en los juzgados del socorro.